Un saludo cordial a todo el auditorio de Enlace México. Isabela, déjame comentarte que con preocupación la Organización América Sin Muros ve el peligroso crecimiento de la migración de México hacia Estados Unidos. Según cifras oficiales, en los últimos tres años y medio, cerca de dos millones de connacionales fueron detenidos en la frontera norte por la platulla fronteriza, un 35% más que durante los últimos seis años anteriores. En una amplia entrevista con el Enlace México, el director ejecutivo de América Sin Muros, Bernardo Méndez Lugo, reconoció el fuerte impacto que ha dejado en nuestro país, tanto los efectos de la pandemia del coronavirus como la caída de la economía, lo que ha disparado nuevamente la salida de mexicanos hacia este país. El incremento muy significativo de personas, esto revela dos situaciones, Agustín, el tema del bajo crecimiento económico, puede ser importante el impacto de la pandemia en los empleos. Han cerrado más de un millón y media de empresas pequeñas y medianas en México, ha habido alguna creación de empleo, sin embargo, no es suficiente. Hay que revaluar este programa de jóvenes construyendo el futuro que se hizo antes de la pandemia y se tiene que dar un énfasis de parte de América Sin Muros, de mayor tarea de los aprendices en cuestiones de emprendimiento más que pensarse como empleados. Así que hay ahí una serie de problemas. Recuerda que el otro factor importante en la parte migratoria tiene que ver con la violencia, la inseguridad en muchas partes del país. Bernardo Méndez Lugo, diplomático mexicano en retiro, señaló que la organización América Sin Muros, creada hace seis años por el ex migrante mexicano Kino Miquiray, busca fundamentalmente ser un factor de apoyo para las comunidades que cruzan las fronteras. Buscar maneras de apoyar a estos cinco millones de mexicanos en lo que se refiere a sus necesidades de atención migratoria, asuntos legales, temas de repatriación de cuerpos, deportaciones, todas las situaciones por las que atraviesa un inmigrante vulnerable. También apoyamos a la comunidad centroamericana, una de ellas muy importante en Los Ángeles, como sabes, hondureños y salvadoreños. También a los deportados mexicanos les hemos apoyado antes de la pandemia con talleres presenciales para reinserción laboral, orientándolos para que certifiquen sus habilidades laborales aprendidas en Estados Unidos. En los últimos tiempos nos hemos ocupado también del tránsito de migrantes de Centroamérica, de Haití, de Cuba y tratamos de apoyarlos en su tránsito por México. Informó desde Los Ángeles, California, para Enlace México, Agustín Pradillo.